A todas las jóvenes skateboard y a los jóvenes como alcalde de Bogotá, quiero darles un gran abrazo, una voz de aliento para que siga practicando la disciplina, decirles que nosotros estamos decididos a defender el derecho de los jóvenes a utilizar el espacio público, a que sigan practicando esta disciplina que es tan compleja y tan bella y queremos animarlos a perfeccionarse cada vez más en el arte del skateboard y a decirles que cuenten con el apoyo de la alcaldía y de todos los escenarios deportivos, los parques, las calles, etc. Un abrazo a todos y felicitaciones en su vida.